¡Feliz Día de la Amistad, mis amores! Y hay que estar como están en estos momentos todas las redes. Los quiero mucho, que la pasen hermoso. Amense, quiéranse, sonrían y recuerden que el amor está en ti. ¡No vuelvas! ¡Eso! ¡Verecitas! ¡Paga mi celular con lo tóxico que eres! ¡Ya sabes! ¡Enamórate de ti! ¡Ahí empiezas! ¡No me vuelvas a llamar! ¡No me llames, por favor! ¡No lo hagas! ¡No me llames, por favor! ¡No lo hagas! ¡Ánimo, bebecitas! ¡No me llames! ¡No me llames! ¡Ay, yo lo lamento! ¡Tú ganas, tú lo lamento! ¡En el intento! ¡No hiciste ver como que perdiste el tiempo! ¡No me llames, por favor! ¡No me llames! ¡Cuento! ¡Te veo en las redes! ¡No puedo creerlo! ¡Que pena de ti! ¡Yo que fui buena! ¡Pagándome así! ¡Rata de dos patas! ¡Lo dijo Maquita! ¡Un alma rastrero! No digas te amo No digas te amo No digas te amo